Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están? Gracias por estar conmigo el día de hoy. Hoy día, esta transmisión en vivo sale gracias a Negusa. Negusa me gusta y a ti también. Y el día de hoy vamos a hacer un rico pie de manzana. Muchos de nosotros, ¿sí? Conocemos varias recetas para sacar un pie de manzana. Hay lindos, unos enrejados. También hay unos que están cubiertos, ¿sí? Con las mismas rodajitas de la manzana formando una flor. El día de hoy vamos a hacer un clásico pie de manzana muy fácil de hacer. Relleno, ¿sí? Con su crema pastelera y encima con un rico, ¿sí? Relleno de manzana. Muy delicioso que te va a gustar. Bienvenidos todos nuevamente. Gracias por estar conmigo. Feliz de estar con ustedes. Soy la Chef Vanessa Villanueva. El día de hoy vamos a utilizar nuestra cocoa, ¿sí? Nuestra cocoa repostera Negusa en presentación de un kilo. Pero te viene kilo cien. ¿Por qué? Porque te regala así cien gramitos más, bien incluido. Gracias Negusa. También vamos a utilizar el día de hoy cobertura coloreada Negusa que viene en cajas de presentación de un kilo con 16 bellos colores. Sí, hermoso. Son 16 que vienen en la cajita. También vamos a utilizar el día de hoy lo que es la cobertura blanca en presentación, sí, de un kilo. Cobertura blanca. Esta cobertura que viene en presentación de un kilo es una cobertura mucho, mucho más fluida que la que viene en cajas de 600 gramos. Bien, entonces vamos a iniciar comenzando con el relleno de lo que es relleno de manzana, ¿sí? Bien, la receta, mientras voy avanzando, es 240 gramos de harina en lo que es la masa. 240 gramos de harina es harina pastelera. Aparte es 65 gramos de azúcar en polvo negusa, 145 gramos de margarina y una cucharadita de esencia de vainilla. Eso es para la masa. Ahorita estamos con el relleno de manzana. En el relleno de manzana tenemos acá manzana israel. Directamente vamos a colocarlo en la olla, ¿sí? Manzana israel, 8 manzanas aproximadamente. Esto es para un molde de paillera número 20. Bien, acá tenemos entonces el azúcar y vamos a mezclar. Vamos a agregarle también nuestra canela, ¿sí? Canela en polvo. Vamos a mezclar bien, bien mezcladito. Vamos a agregar ahora. Todavía no, al final va a ser la cucharada de mantequilla. Un poco más de canelita y ya está. Bien. Ahora sí lo vamos a llevar a la cociblita, ¿sí? A ver, a ver, por favor, por favor, prendemos. Bien, vamos a prender allí. Gracias. Y ahora sí vamos a mezclar, ¿sí? Constantemente. ¿Para qué? Para que no se vaya a pegar, el azúcar no se vaya a quemar. Por eso es que he mezclado previamente con la manzanita, ¿sí? ¿Cómo se vane que este relleno de manzanas ya está listo? Hasta que tú ves, pruebas una y sabes que está blandita, como para que lo coma así nuestro abuelito, nuestra abuelita así de blandita, ¿sí? Bien. Falta poquito nada más. ¿Ven? Sí. Falta poquito, paciencia y buen humor, ya falta poquito para que esté. Yo necesito que los rellenos estén fríos. Primero, para recién ya yo comenzar, para elaborar la masa. Sí, mi querida carito, el relleno puede ser con azúcar rubia, por supuesto que sí. Y te sale más marroncito todavía. Sí lo puedes hacer. A ver, a ver. Listo. Ya está. Tenemos una lista, ¿sí? Este rellenito ya está listo. Como tiene líquido, hay que colarlo, ¿sí? Lo podemos colar o también lo podemos sacar así tal cual, dejando el líquido abajo. Acá yo ya tengo avanzado un poco más. Bien. Vamos a mezclar con la que ya está fría, mejor todavía más rápido se va a enfriar. Miren este relleno. Es que es una delicia. Huele maravilloso, Nicocina. Vamos a hacer lo que es la crema pastelera, ¿sí? Y nosotros, en nuestro pay de manzana, vamos a poner dos rellenos. Uno con una camita de crema pastelera y encima lo que es la camita del relleno de manzana que acabamos de hacer. Si se dan cuenta, ni bien ya lo probé y está suavecita esa manzana en mi boca, es decir, prácticamente como si se derritiese, ¿no? Suavecita, inmediatamente la pongo a enfriar, sin el líquido. Puedo colarlo o también cuidadosamente ir sacando todas las manzanitas, los cubitos. Debo evitar, por supuesto, que se deshaga. No quiero puré de manzana. Bien. Eso es ese punto. El segundo es ahorita hacer nuestra crema pastelera. Síganme, por favor, que va a ser espesita. Vamos a colocar acá en la olla nuestra leche, ¿sí? Puede ser leche fresca. No hay problema. A ver, a ver, vamos a prender. La leche fresca. A ver, a ver, a ver, a ver. Bien. Que caliente un poco. Mientras tanto, en un pola aparte, mientras calienta, solo caliente, ¿sí? La lechecita. Voy a colocar acá el azúcar y las yemas de los huevitos. Ahora, de inmediato, ¿qué tengo que hacer? Mezclar. ¿Por qué de inmediato vale? Porque la yema se quema con el azúcar. Que es quemar, que se puede quedar pedazos de yema sin desintegrar en el momento en que haga mi crema pastelera. Voy a agregar, acá tengo, la maicena con la cocoa mezclada, ¿sí? Voy a mezclar ahorita. Yemas, azúcar granulada. Ah, no, perdón. Yemas, azúcar en polvo. La cocoa. Bien mezclado acá. Azúcar granulada también, ¿sí? Y acá vamos a agregar esencia. Un poquito de esencia de vainilla, ¿sí? Todos los ingredientes menos la leche. Ahora, la leche está calientita. Antes de agregar, quiero ver que esté todo bien mezclado. Ahora sí voy a agregar un poco de la leche. Apagamos la cocina, mientras tanto. Sigo mezclando. Bien, bien, bien. ¿Qué hago con esto? Evitar que se formen grumos en mi crema pastelera. Ahora, una vez que ya esté, inmediatamente lo que hacía era, se podía colar o pasar poco a poco las manzanitas. ¿Sí? Ahora volvemos a prender. Fuego medio, por favor. Fuego medio. Y sigo moviendo, ¿sí? Este que se queda aquí. Seguimos moviendo. Cerro de Paz con Normita Aguilar. Cariños, muchos cariños. Saludos a mis amigos de Cerro de Paz. Y sigo moviendo. Ustedes dirán, en algún momento, vale, pero no es pesa. Mira, como hay bastante espuma. En la crema pastelera, no se preocupen. Así es al principio. Y después, la espuma se va y comienza a espesar. ¿Sí? Fuego medio. No se me vayan a ir a... Suena el teléfono, van a hablar. Dejo, me voy. Alguien tocó el timbre, voy a abrir la puerta y me quedo charlando. Ni hablar. Suena el teléfono tampoco. Falta un poquito más. ¿Ven? Todavía hay espuma. Cuando se da la espuma es porque recién está comenzando a espesar. Y seguimos. Moviendo, moviendo. Está fuego medio. Muy bien. Apagamos. ¿Ven ustedes? Sí. Espesó. Y cuando se enfríe, va a quedar casi estático, como si fuese un flan. Un poquito espeso. Como tiene leche, una vez que ha frío, se pone un papel film del contacto y a refrigerar. ¿Sí? No dura más de dos o tres días. Por favor, no más porque tiene leche. Así está en el frío, máximo dos a tres días. Acá está. Justamente la que ya está fría. Y estamos batiendo la para que se pueda moldar bien a nuestra, nuestra masita. Bien. Entonces, vamos a proceder a hacer ahorita la masa. Vamos a utilizar nuestra azúcar en polvo. ¿Sí? Margarina. Y después de integrar, vamos a hacer, vamos a unir con lo que es harina. Entonces, vamos a colocar acá azúcar en polvo y lo que es la margarina. Con mi manito, yo voy a empezar a aplastar. Porque necesito integrarla, ¿sí? Margarina. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el azúcar y vamos a integrar. Es sin sal, mi querida Erika. Es margarina sin sal. Miren esta masa, pues. Es una maravilla, ¿sí? Es una masa muy rica, es una masa muy noble, muy suave para trabajarla. Muy, muy suave. Bien, una vez que ya la tenemos aquí, vamos a dejarla en un ladito. Y tenemos acá nuestro molde. Midiendo la base de extremo a extremo, es 20 centímetros. ¿Sí? Es un molde que tiene así ribeteado alrededor. Y es desmoldable. Entonces, cojo un poco de harina, un poquito, y echo acá en el molde. Paredes, desmoldecito. Esto también, por favor. Para que haces eso, Bane, para que sea más rápido el desmolde. No se va a pegar, pero me quiero asegurar. No se engrasa, ¿sí? Acá tengo un tenedor, porque ni bien paso rodillo, lo voy a pinchar en la parte de abajo. Bien. Un poquito de harina. Acá tengo mi masita. Un poquito de harina encima, ¿no es cierto? Y, cojo mi rodillo y comienzo. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a levantarlo. A presionar hacia las paredes. ¿Para qué? Para que coja la forma que tienen las paredes, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a hacer es... Ahora, después de esto, voy a pinchar con el tenedor y lo voy a congelar. Que esté congelada unas tres horas en el freezer o en el congelador. Y, después, lo llevaré al horno. Solamente, vamos a pinchar ahorita con el tenedor, la base. Antes de congelarla. Listo. Ya está. Esta masita que me quedó, me dura tres días en el refrigerador. Dentro de una bolsa, acá tengo más masita. Esta masa me puede ayudar a mí, por ejemplo, para luego hacer ahora las tiritas, ¿sí? Que van a ir encima. Acá ya está congelada. Ahora, pensemos, se congeló. Una vez que se congeló, y le pasaron las tres horas, y lo meto al horno. Mi horno va a estar prendido a 170 grados centígrados, ¿sí? Y lo voy a poner por 20 minutos. Sale del horno 20 minutos. Y así queda. Ahora, que enfríe, y yo lo que voy a hacer ya es ir colocando mis rellenos. Acá tengo mi relleno de mi crema pastelera de chocolate. Está a medio cocinada, a medio horneada, ¿sí? Acá tengo el relleno. Ya está ahí. Inmediatamente, lo que voy a hacer es colocar las manzanas. Mi horno ahorita está precalentado. Ahorita lo he puesto a 180 precalentado para que ingrese, ¿sí? Mi pie. Yo he puesto acá de más, manzana de más, porque hoy día he hecho media receta nada más aquí, ¿no? Ya tenía una receta entera. Ya, ahí ya lo tenemos cubierto de las manzanas. Bien. Ahora, seguimos entonces. Vamos ahora a laminar nuestra masa. Todavía no. Ya. Ahora, ¿para qué? Para cortar las tiritas y forrar nuestro... ...paya. ... ... ¡Gracias! Vamos a hacer la segunda parte del enrejado. Presionamos por aquí los bordes. Ya tengo en un bol yemitas, solo yemas. Listo, entonces entra al horno y nos vemos cuando sale del horno, ¿sí? Nos vemos. Ya está horneadito, pero está caliente. El desmolde, ¿sí? Tiene que ser cuando ya haya completamente enfriado. Y como es de un molde desmoldable de payera, normalmente uno presiona por abajo y sale, ¿sí? Bien, lo que yo he hecho también, si ustedes desean para decorar, utilicé lo que es cobertura blanca negusa, ¿sí? Y también utilicé cobertura coloreada negusa. Entonces, justamente con la tableta de color amarillo e hice estos corazoncitos. Ahora que ya prácticamente estamos con el día del papá encima, voy a, puedo colocarlo así, a ver, podemos hacerlo de esta manera, en el centro, pensemos, son ideas nada más. Y acá. Y punto. ¿Sí? Un pay bonito. Riquísimo. Le va a gustar, ¿sí? La receta ya está colgada en la página de Negusa. Coberturas Negusa. Todo lo mejor, que tengan un bonito fin de semana. Katrina, ¿cómo estás? Un cariño. Edith, todo lo mejor para ustedes. Gracias, gracias por conectarse. Lindo fin de semana y disfruten mucho de su paisito de manzana. Aunque sean tartaletitas chiquitas, también puede ser. Un besito. Cuídense. Bye, bye. Bye.